muy buenas aquí fe para servirles hoy os traigo otra vez una mini noticia antes habéis visto publicado pues una mini noticia de bueno pues una un poco como comentaba en el tema de la snapshot anterior de los añadidos de ruinas y los peces no de por ejemplo el pez de globo como hayas previsto ha trabajado un poco con él con los colores y demás y ahora os traigo otra digamos una noticia muy cortita esto es muy corto porque simplemente vamos a hablar de este esta imagen que ha publicado diner bond nathan adams y simplemente diciendo que muy pronto pues ya vamos a tener los slabs bajo el agua arreglados qué quiere decir esto no sé si os acordáis pero siempre salía una especie de burbuja como de aire en la otra mitad del slab y ahora por fin como ocupando el bloque entero igual que pasaba con otros con otras cosas pues bueno ya lo hicieron con las escaleras que ya no tenían digamos esa burbuja de aire ese hueco que había de la escalera y aquí el hueco del slag que deja es decir el otro medio bloque ya no tiene esa burbuja de aire bueno esto va a estar muy pronto hay gente que vais a ver la imagen arriba que hay como una cosa en diagonal que dicen o es una casa que tiene un techo diagonal no puede ser es horrible y bueno ha recibido críticas yo creo que es agua que está fluyendo hacia allá nada más es agua que está cayendo pues al agujero que han hecho de arenisca simplemente es eso creo creo que no hay nada más luego me resulta curioso también el tema de del kelp que agarra bien el arenisca me resultaba un poco raro pero bueno eso es lo que hay y ya está aquí vamos a ir dejando la mini noticia ya sé que no ha sido mucho recordad que bueno hay otros vídeos otras mini noticias anteriores que son interesantes o lo recomiendo ver bueno si os apetece ver más noticias al final de la pantalla también tenéis un poco más información al respecto y hoy también he publicado otra noticia de cómo un poco lady agnes por ejemplo dice sobre las ruinas acuáticas y demás así que bueno si quieres ver mi canal bueno pues lo podéis ver ahí también podéis darle a la campanita de mi canal si queréis recibir las notificaciones de las mini noticias por si os interesa pues que os llegue esa información rápido y estar atentos de todas las novedades de minecraft pues antes que muchos otros y dicho esto ahora ya sí que sí me voy a despedir espero que os haya gustado ha sido muy corto hoy han sido dos mini noticias pero han sido muy cortas y bueno ya veremos dentro de un poco si sale algo interesante esta semana habrá snapshot pues molaría la verdad espero que sí espero que os haya gustado seguidense felices y nos vemos muy pronto aquí en las mini noticias de minecraft chao chau